Y la siguiente es la nueva polémica que protagonizó el futbolista Francisco Guayquipán, quien, disconforme por cómo lo estaban atendiendo en un banco, insultó al cajero. Un hecho que sufren a diario los trabajadores que tienen que atender al público. ¿Qué no? Igual me dais lo mismo vos, que el público. ¿Te gusta que la gente aquí no venía a la... Así protagonizaba una nueva polémica el ex futbolista Francisco Guayquipán. ¿Te gusta que la gente aquí no venía a la... Tras ingresar a la sucursal del Banco Estado de La Legua para realizar un depósito, Guayquipán no dudó en expresar su malestar por la supuesta malatención del funcionario. Intentamos hablar con el exjugador de Colo Colo, pero no quiso referirse al tema. Sin embargo, su actitud no es tan ajena...